FM de 89.1, Radio Universidad. Siete y media, con arbitraje del brasileño Anderson Daronco. Daronco que es el que lo echó a Poncio en la cancha de Racing. Claro, nos debe uno. Justo veníamos hablando de fútbol y me dicen, está Agustín Rossi en línea. Dije, bueno, el arquero de Boca. No, no, es mucho más importante el tema, tenemos que hablar de lo que nos pasa todos los días acá en el país. Pero va a estar pendiente hoy. ¿Va a estar pendiente? Sí, sí. Le preguntamos, Agustín, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenos días para todos. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, bueno. Pendiente del partido esta noche también, me dicen por acá. ¿Es así? ¿Es futbolero? Sí, la verdad que me quedé con ganas de ir a verlo porque tengo justo adensado a una actividad en Vicente López, en dar una charla, pero creí que el partido va a ser el miércoles, pero bueno. Bueno, te reojo el celular, lo miro un poquito, a ver cómo va. Sí, sin duda, sin duda. Está muy bien, está muy bien. Bueno, más allá de esto, que es algo tan lindo como el fútbol, te estamos pasando un momento complejo en el país. Y uno ve los indicadores que son negativos, y uno ve el momento que nos toca vivir, y la verdad que es para preocuparse, ¿no? Sí, la verdad que es un escenario de muchísima complejidad con una crisis económica que se va a profundizar, ¿no? Bueno, la intervención de ayer, o la aparición ayer, la presentación en sociedad, el nuevo de la reformulación de este plan económico, muy claramente que la recesión económica va en camino de consolidarse, y vamos a tener este año y el año que viene, y probablemente gran parte del 2020, en el caso de que este plan continúe en un escenario de muchísima crisis económica, ¿no? Sin duda que vamos a terminar, yo creo que está en una recesión de tres puntos durante este año, y seguramente el año que viene vamos a tener una recesión como mínimo a dos puntos, dos puntos y medio, con lo cual, de punta a punta, del 10 de diciembre del 2015 al 10 de diciembre del 2019, la actividad económica va a caer en dos puntos, dos puntos y medio, así que uno tranquilamente podría decir que los cuatro años del gobierno del presidente Macri son años perdidos, ¿no? Y eso significa, sin ninguna duda, que el próximo presidente va a encontrar una economía que arranque de un lugar más abajo de la que estaba en el 10 de diciembre del 2015. Claro, porque más allá de... Y la recesión económica ya sabemos todo lo que significa, ¿no? Sabemos que cierre de empresas, cierre de fábrica, pérdida de puestos de trabajo, aumento del desempleo, aumento de la desocupación, empobrecimiento general del país, aumento de la pobreza, la indigencia, todo lo doloroso que esto significa, ¿no? Claro, eso también en los que tienen puestos formales, pero también la economía informal, la ha perdido mucho también. Hoy hablaba con un vendedor que me decía, mirá, la verdad que no vendo nada, que mi negocio está prácticamente vacío. Otro que me decía, yo trabajo vendiendo a los negocios y encima de no poder vender la autopista para ir a la plata, por ejemplo, estoy gastando 140 pesos y de vuelta. Es decir, hay como también un malestar permanente en eso, en lo micro, porque ahí uno se queda con los indicadores macros, pero en lo pequeño, en el día a día, hay como un malestar permanente. No sé si usted percibe exactamente lo mismo. Seguro, porque ya la gente empieza a ajustarse en todo, hasta... El otro día estaba en ranchos acá en la provincia de Buenos Aires, en una recorrida, y hablaba con un panadero, me dice, la gente no me viene a pedir medio kilo de pan. Viene y me dice, tengo 10 pesos, dame 15 pesos de pan. Lo mismo pasa con la carne, pasa más en la clase media con la nasta, uno ya no va a llenar el tanque, va y dice, poneme 500 pesos, poneme 300, 800, 1000, según el viaje que tenga que hacer. Y entonces te pasa como este señor que en un momento no va a ir a vender todos los días la plata, un día va a ir, otro día no va a ir. Y pasa con el que perdió el trabajo, como tiene que parar a buscar trabajo, tiene que salir a recorrer una cantidad de cuestiones, bueno, alguna vez pagará el transporte y otra vez se quedará sin ir a buscar trabajo, porque no tiene para pagar el transporte. ¿Y en medio de todo esto un presupuesto...? Es una situación muy grave y muy dolorosa, ¿no? Porque el ajuste es para todos, eso está claro. La recesión económica la sentimos todos, donde más golpea es en los sectores más vulnerables los que tienen menos espaldas. Sí, y en medio de todo esto aparece un presupuesto que para el año que viene también parece ser bastante complejo, inclusive hasta los más, entre comillas, pongo, dialoguistas, lo cuestionan, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Nosotros lo que hemos pedido al presidente y al ministro, se lo dije el miércoles pasado, cuando vino el ministro del Interior, antes de que se dé el acuerdo, el nuevo acuerdo con el FMI, le dije, mire, ministro, nosotros estamos discutiendo acá el presupuesto y la sensación que tenemos todos es que lo importante de la economía no se va a definir en este presupuesto, sino que va a estar en otro lado. Y bueno, y de hecho esto es así, por eso que nos obliguen a discutir el presupuesto con este escenario es tomarnos de tontos, porque yo le pregunto, mañana va a estar el jefe de gabinete, le voy a preguntar a uno, ministro, ¿cuánto va a estar el tipo de cambio el año que viene? ¿40,5 como dice el presupuesto? ¿O va a estar en 60, más o menos, como dice el acuerdo con el FMI? Entonces el gobierno está diciendo, de una misma variable, dos cosas distintas, entonces no nos pueden hacer discutir el presupuesto que es papel de diario mojado, digamos, porque está todo desteñido y no sirve absolutamente para nada. Esta es la realidad, ¿no? Entonces el presupuesto que ya de por sí era un presupuesto invotable porque tenía una cantidad de cláusulas y sobre todas las cosas lo que graficaba era un escenario de recesión económica, ahora es un presupuesto donde el gobierno por un lado en ese presupuesto dice que, por ejemplo, la variable tipo de cambio va a evolucionar de una manera y en el acuerdo con el FMI, dice que va a evolucionar de otra. Entonces, ¿a quién le creemos? Bueno, esto es la verdad que es lo que está sucediendo. Agustín, buen día. Walter Ferreiro te saluda. ¿Qué tal? Bien, te quería consultar por esta foto del peronismo que salió la semana pasada armada con esos cuatro integrantes, ¿no? Pichetto, Urtubey, Massa y Schiaretti. Bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y si pensás que esto se trabaja para dividir o para unir al peronismo. Bueno, ahora hay que ver, ¿no? Yo en principio tampoco la magnifico. Lo primero que quiero decir es que no la magnifico la foto. No, me parece que es una foto que ha tenido un buen impacto superestructural. No sé qué impacto tiene hacia el conjunto de la sociedad. Y he visto en todo este tiempo que los tiempos de la política argentina son tan acelerados que muchas veces unas fotos que parecen resplandecientes en un determinado momento a los pocos días quedan color sepia, ¿no? Así que habrá que ver qué es lo que pasa con esto que se juntaron y esa foto que se sacaron, ¿no? En segundo lugar está claro que una cosa es que se junten cuatro dirigentes para plantear la unidad de la oposición y otra cosa es que se junten cuatro dirigentes para plantear la división de la oposición. En el caso de que se junten en el primer caso, uno puede decir, bueno, está bien, son dirigentes con los cuales tenemos diferencias, tenemos diferentes miradas, podemos dirimir esas diferencias en un escenario de unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Eso para mí sería una cosa. Otra cosa es decir, bueno, en realidad se juntan para plantear distancias con otros sectores de la oposición. A mi criterio, si hacen eso, están claramente jugando, beneficiando al gobierno, ¿no? Porque el escenario hoy del gobierno es un escenario de un 30% de aprobación y el gobierno sabe que la única posibilidad que tiene de ganar las elecciones es con la oposición dividida. Bueno, ahí está el análisis, ¿no? Claro. ¿Tu candidatura presidencial sigue firme? ¿Estás trabajando por eso? Sí, sí, yo lo he dicho con muchísima claridad, hace bastante tiempo que soy candidato a presidente, que quiero ser presidente, estamos conformando, sigo recorriendo el país, estuve el fin de semana en Chubut, estoy recorriendo permanentemente la provincia de Buenos Aires, este fin de semana me devuelvo a mi provincia, que hace bastante que no voy, también para hacer una serie de actividades políticas intensas en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Estamos armando equipos, equipos de economía, equipos en las distintas áreas, y bueno, y obviamente tratando de construir una alternativa, ¿no?, que exprese al conjunto de los argentinos. Y Santa Fe, ¿cómo lo ves también? ¿Te parece que puede volver a tener un gobierno peronista el año que viene, después de tantos años? Están dadas todas las posibilidades, ¿no? Santa Fe, nosotros tenemos un... hace bastante tiempo que tenemos PASO, en general solemos respetar los resultados de las PASO, a nosotros como kirchneristas nos ha tocado ganar o perder en las PASO, la última la ganamos y después fuimos todos juntos, y ahora seguramente tendremos un PASO con dos o tres candidatos, uno de ellos de Unidad Ciudadana, y trataremos claramente desde ese lugar, tratar de competir para ganar las elecciones del 2019. ¿Qué nombres empiezan a aparecer? ¿El de Perotti está instalado? ¿María Eugenia Bielsa puede ser otro? ¿Vos tenés el tiempo? María Eugenia dicen que va a ser, que hace bastante que no diálogo con ella, y después de Unidad Ciudadana tiene dos dirigentes que quieren ser y que seguramente tendrán que ponerse de acuerdo entre ellos para impulsarlo, digamos, ¿no? Que son el diputado nacional Marcos Clery y el diputado provincial Leandro Busato, que los dos están haciendo un excelente trabajo, recorriendo toda la provincia, así que creo que son figuras muy expectables hacia el futuro, hacia adelante, pero creo que con esas figuras y con todo lo que significa el sello Unidad Ciudadana y la marca Unidad Ciudadana, vamos a hacer una muy buena elección y vamos a hacer una fuerza política competitiva en las primarias. Agustín, ¿hace mucho que no dialoga con Cristina o habrán seguido? No, todo el tiempo. Hablan todo el tiempo. Y la ve con ganas a ella, porque la mayoría de las encuestas hablan de un posible escenario con Macri y Cristina en una segunda vuelta mano a mano. ¿Tiene ganas ella la nota con esa posibilidad de presentarse? Yo, Cristina, está muy dedicada a la construcción política y a la construcción de los escenarios políticos tanto en el Parlamento como en términos generales. Las decisiones de las candidaturas tienen a mi criterio dos planos. Un plano que es personalísimo y que solamente lo puede saber el candidato o la candidata. Eso es una decisión muy personal, más en el caso de Cristina, que no solamente ya fue candidata en muchas oportunidades, sino que fue durante ocho años presidenta. Entonces eso es una decisión muy personal. Y por el otro lado está el contexto político, y eso ya no es personal, sino colectivo. Entonces es muy difícil saber contestar esa pregunta porque la realidad es que tiene dos miradas, dos variables o dos dimensiones que seguramente se tendrán que combinar para que tome una determinada decisión. La única vez que habló Cristina en eso, de las candidaturas, fue en diciembre del año pasado, en donde dijo en un acto en Avellaneda que ella trabaja para que un hombre o una mujer de nuestro espacio político suceda en Mauricio Máquez el 10 de diciembre del 2019. Así que habrá que ver. La idea es que Unidad Ciudadana tenga representación en los 24 distritos electorales. Digamos, puede ir en un frente con el resto del peronismo, pero Unidad Ciudadana va a estar presente en la próxima elección, ¿no? Acá son dos... Las elecciones tienen dos miradas, una provincial y otra nacional. Seguramente nosotros, si en el caso de que vayamos a una primaria con otras fuerzas políticas, seguramente iremos Comunidad Ciudadana y tendremos candidatos a legisladores nacionales en todas las provincias argentinas. Después las lógicas de construcción provincial serán las lógicas de construcción provincial. Pero bueno, pero desde el punto de vista nacional, seguramente mi idea es que nosotros, el Partido Justicialista, debe conformar un gran frente y dentro de ese frente, que seguramente estará integrado por el Partido Justicialista, los partidos que integran Unidad Ciudadana, nosotros competir con una... con nuestra identificación, que es Unidad Ciudadana. Agustín, gracias por este contacto. Que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias. Gracias, adiós. Gustavo Agustín Rossi, bueno... Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.